¡Suscríbete al canal! Hoy otro capítulo más de este programa maravilloso que es De Corazón a Corazón y te doy la más cordial bienvenida de mi corazón, esperando cada jueves las 17 horas para conectar. Y hoy conectaremos nuevamente con nuestra querida Maritza Barreto, que es psicoanalista, ella también es escritora y conferencista, una escritora con larga trayectoria y con bastante experiencia a nivel internacional. Y voy a destacar un libro que a mí me llegó bastante en lo personal, que es Alicia en el Diván, un libro bastante lindo, un libro bastante emotivo y que ojalá tengan la oportunidad de conocerlo y de leerlo así como yo lo hice. Bien, Maritza vive en Uruguay, ella es chilera uruguaya y la voy a invitar entonces a escuchar este tema de hoy que es angustia de separación. Este es el tema de hoy, angustia de separación. Es interesante este tema desde el psicoanálisis. ¡Bienvenida Maritza! Bueno, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, y tú, te doy la bienvenida de mi corazón a tu corazón. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos con este tema tan interesante que es angustia de separación. Gracias a usted, a usted por invitarme a este programa más lindo que es de corazón a corazón. Es importante tenerte, es importante también de conocer un poco más lo que es el psicoanálisis, porque no se conoce mucho, se conoce más lo que es la psicología, pero el psicoanálisis es bien profundo. Bueno, sí, mira, algún día vamos a hablar de las diferentes psicologías, ¿no? Ahora yo no te veo. Bueno, porque el psicoanálisis pertenece, digamos, a una corriente dentro de la psicología. Así es. El tema que vamos a tratar hoy se llama angustia de separación. Y tiene que ver con la forma de defendernos ante la propia angustia por separarnos. Llamamos separación desde el primer momento, desde el momento que nacemos, ¿no? La primera separación que tenemos es con nuestra madre, cuando nos cortan el cordón un bico. Perfecto. ¿Hay una música de fondo? Sí, hay una música de fondo muy bonita. Oye, Marisa, ¿qué pasa ahí cuando, porque bueno, nosotros no tenemos, o sea, la guaguita tiene conciencia, pero nosotros no tenemos recuerdo de ese momento en el que sentimos esa separación o ese primer abandono. Porque me imagino que es una experiencia de abandono cuando se corta el cordón umbilical, se corta ese vínculo con nuestra madre, con, llamémoslo, con nuestra teta materna. Porque es así, ¿verdad? Mira, tú dices que no tenemos conciencia. En realidad, el bebé al nacer se considera que él es el mundo, no es un ser solipsista. Él es el mundo. No hay nada más para él. Y lo que siente ese bebé al nacer está en el claustro materno primero, ¿verdad? Se está formando en el claustro materno. Tiene todas las necesidades de él que están satisfechas. No tiene que hacer ningún esfuerzo para comer, para dormir, para que lo limpie. No hace ningún esfuerzo para nada. Él simplemente crece y se desarrolla. En el momento que nace, se ve invadido por una serie de estímulos. Estímulos luminosos, sonoros, en fin, la vida misma, ¿no? En un instante se ve invadido por todos esos estímulos. A la vez que se ve separado de la madre. Y esa forma de separación crea una impronta. De ahí en más, durante toda la vida nos vamos a estar separando de diferentes maneras. Porque para poder avanzar en la vida, siempre tenemos que dejar atrás algo, ¿no? Es decir, más adelante, meses más tarde, el bebé, bueno, la mamá lo amamanta, lo acaricia, lo limpia, ¿verdad? Tiene que manipularlo, lo que se llama handling. También le da el holding, que es el regazo materno, el cariño, el pecho materno. Y llega un momento en que el bebé va a querer gatear, ¿no? Va a querer conocer el resto del mundo, de lo que ha conocido hasta ese momento. Entonces se desprende del regazo materno y empieza a gatear. En el momento en que empieza a gatear, también hay una pérdida. También ahí hay una separación, se separa de la madre. Pero no solamente el bebé sufre la separación, la madre también sufre la separación del bebé. La madre que ha tenido nueve meses en su vientre, en el momento que el bebé nace, queda separada de ese bebé. Y sufre por varios días una gran tristeza que a veces se convierte en depresión. Lo que llamamos depresión, la depresión post-parto. Tiene que solucionarse en un par de semanas, porque si no, la madre tiene que reponerse, volver a la vida, digamos, volver a interesarse y sobre todo interesarse por su bebé. Enamorarse de su bebé. Poner todo el alivio, todo el interés en su bebé. Para poder crearle el aparato psíquico que viene, el aparato psíquico viene prácticamente como un, a desarrollar, todo a desarrollar. Todo viene como en botoncitos, como en capullitos, ¿me entiendes? Entonces, la madre y después el resto del entorno, toda la familia, lo que hace es desarrollar todas esas capacidades que trae el bebé en capullitos, enrolladitas. Perfecto. Cuanto la guaguita llora de noche, se siente más como esa sensación de soledad, de pérdida, o de abandono, tal vez, esa angustia. Se nota mucho la noche. Yo me acuerdo cuando mi hijo Renato era guagua, hoy que terrible. No me dejaba dormir. Y lloraba, y miraba para ver si me encontraba. Y era una desesperación. Y tú sabes que lamentablemente, yo lo llevé a un neurólogo, y el neurólogo nos dijo, tienen que dejarlo llorar. Y fue súper cruel, lo dejábamos llorar, llorar, llorar. Y después yo estuve bien leyendo. Y ahora, hoy en día dicen, no, la guagua nunca hay que dejarla llorar. Porque si llora es porque tiene una carencia. Y hay que tomarlo, hay que acariciarlo, y esperar que tome esa seguridad, adquiera esa seguridad, y luego dejarlo ahí. Pero fue horrible. Lamentablemente fuimos súper mal asesorados. Bueno, mira, no, es que el papel de los padres, el papel de la mamá, sobre todo, es un papel tan difícil, es tan difícil poder encontrar el equilibrio. ¿Dónde está lo justo, no? No se le puede estar permanentemente dando todo lo que el bebé necesita desear. Necesita, tiene que desear cosas. Tiene que, el deseo es el impulso, lo hace vivir. ¿No? Así que, y además que la vida, en la vida siempre nos vamos a encontrar con más no que con sí, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿qué pasa si a un bebé se le da el gusto en todo? Se le da la tolerancia a la frustración. Claro, no va a conocer lo que es la frustración. Entonces, es muy difícil encontrar el equilibrio. Pero tú no puedes dejar llorar al bebé al desborde de la angustia, ¿no? Porque es angustia lo que se entiende el bebé. Y es una angustia muy terrible que se siente en todo el cuerpo, ¿no? Es una angustia invasiva que podemos sentir adultos también en ciertas ocasiones. En ciertas ocasiones sentimos esa angustia que nos invade en todo el cuerpo. Y hay otro tipo de angustia que la sentimos en la garganta, esa gana de llorar, ¿no? Es menos invasiva. Bueno, y te decía, esta angustia de separación nos va a acompañar muchas veces en la vida. Cada vez que nos separemos de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, después el bebé, ya más crecidito, va a ir al colegio. ¿Qué mamá no ha sufrido las pataletas terribles y el llato terrible del bebé, del niño, ya? Que va a los primeros días del colegio. Y siente eso terrible de separarse de su mamá y de su hogar, ¿no? Ahora están haciendo ese acompañamiento, creo, ¿no? En los kindergarten, no sé cómo se llaman. En los colegios, los primeros días. Hacen que la mamá acompañe como una transición. Para que el niño no se sienta tan dolido de separarse. Bueno, y esa forma de angustia es una forma de defenderse. Y uno reacciona de diferentes maneras ante esa angustia de separación. Puede negarla, por ejemplo. Por ejemplo, puede negarse en el sentido de que... A ver, por ejemplo, cuando un hijo se va de la casa. Porque ya llegó la edad que tiene que partir. Ya es joven y se va. Y la persona encargada, por ejemplo, la mamá que pone en la mesa los platos, las copas, qué sé yo. Y le pone a esa persona ausente. Le sigue colocando el plato, le sigue colocando el vaso. Como si no se hubiera ido, ¿no? Entonces es una forma de negar la separación. Por ejemplo. Es una forma de defenderse. Negar la separación es una forma de defenderse de esa angustia. Pero eso lo hace inconscientemente, ¿verdad? Absolutamente inconsciente. Absolutamente inconsciente. Sí. Pero es como un estado... Es como un estado... Es como ya que ahí cayó el estado depresivo. ¿En qué momento, dices tú? Cuando empiezas a hacer cosas inconscientemente, así como ya colocar, por ejemplo, los platos, como si estuviese el hijo ahí. Claro. Imagino que es porque está con depresión ya la persona, ¿no? No, no. Lo que pasa es que para no sentir esa angustia de haberse separado de ese ser querido, lo que hace es negar la angustia, negar que se ha ido, negar el hecho, ¿me entiendes? Para defenderse, para no tener que sentir esa angustia. Porque si se enfrenta al hecho de que la persona se fue, va a sentir una angustia muy grande. Dolor, claro. Evitamos el dolor. Humanamente se evita el dolor. Wow. Claro, la angustia está relacionada, asociada mucho al dolor del alma. Bueno, y... El dolor del corazón. Y todas esas separaciones que nos van a acompañar siempre en la vida, porque una forma de ir avanzando en la vida, te decía yo, es ir abandonando. El niño tiene que abandonar el regazo materno, por ejemplo, para poder avanzar. Tiene que abandonar el hogar para ir al colegio. Y así, va abandonando cosas, y esos abandonos que vas realizando son pérdidas, ¿no? Pero la única forma de avanzar es, es como siempre yo digo que hago esta imagen del monito en la selva que va soltando una rama para poder alcanzar otra, ¿no? Para poder avanzar, hay que ir dejando cosas atrás para poder avanzar. Y eso es, en el dejar, en el dejar, se produce una pérdida. Dejo atrás, hay una pérdida, aunque sea que lo que voy a ganar sea mejor que lo que dejé. No importa, igual es una pérdida. Y las pérdidas, las pérdidas hay que duelarlas. Hay que hacer el duelo de las pérdidas. Porque si no se hace el duelo de la pérdida, nos va a acompañar siempre ese fantasma, ¿no? Por eso hay que reconocer la pérdida, ¿no? No negarla. Es necesario reconocer lo que uno ha perdido y hacer el duelo de lo que se ha perdido. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, esta mamá que perdió, que el hijo se fue de la casa porque ya atró a la universidad, se cambia a ciudad o que se casó tal vez y se va a vivir con su señora o su pareja, qué sé yo. ¿Cómo se hace ese trabajo del duelo? Porque sigue colocando la mesa, sigue contabilizando el hijo. ¿Cómo se trabaja ese proceso? Bueno, el duelo se llama, en realidad, en psicoanálisis, hablamos del trabajo de duelo. Porque por más que tú veas que la persona está triste y hacia adentro y inactiva, en realidad lo que está haciendo es un tremendo trabajo psíquico. Es un trabajo que no descansa ni siquiera en la noche. Porque la persona que está en duelo no descansa, sigue durante la noche, durante el sueño, sigue trabajando. Y se despuesta cansada. Por eso que las personas que están en duelo están siempre como cansadas, ¿no? Porque no tienen descanso. Es un trabajo. Y eso lleva un duelo. Hay duelo por las pérdidas de personas que están en vida. Y hay duelo por personas también que fallecen. Y también hay duelo por personas que están enfermas. Entonces también este es como el síndrome del cuidador quemado, ¿cómo se dice? El quemado, no recuerdo cómo es el nombre, pero de la persona que cuida a un enfermo, que también termina exactamente igual, en este proceso de cuidar a un enfermo, también vive un duelo permanente hasta que la persona muere, fallece, y luego continúa con ese duelo. Entonces también se vive una experiencia como bastante estresante, de angustia permanente, de cansancio, de tristeza. Sí, bueno, estábamos hablando del trabajo de duelo, ¿no? El cuidador. Tú dijiste el síndrome del mal. Exacto. El síndrome se llama el síndrome de burn out. Burn out. Lo que pasa es que, por ejemplo, a un hijo o a una hija que le toca cuidar a esa persona, a esa madre o a ese padre que está enfermo. Esa madre o ese padre perdieron la salud, perdieron la salud mental y ahora perdieron la autovalencia. Entonces necesitan ser apoyados por los hijos. Ese hijo que tuvo una madre que lo cuidó, una madre que era, digamos, su mundo para él, ¿no? O para ella. Resulta que esa madre perdió la salud y ahora hay que cuidarlo. Entonces ahí hay una pérdida, la pérdida de la salud. Todo es posible ser el que sea perdido. La salud, un trabajo, una pareja, una pareja, ¿no? La juventud, se pierde la juventud. También hay que estar preparado para perder la juventud. El adolescente, el adolescente pierde, mira, el adolescente pierde el cuerpo de niño. Pierde el hecho de ser tratado como niño. Porque ya cuando es adolescente ya lo empiezan a tratar como, estás grandote ya. Entonces ya pierde ese trato, digamos, infantil, ¿no? Pierde su cuerpo infantil y empieza a encontrarse día a día porque el adolescente le va cambiando el cuerpo día a día. Entonces día a día tiene que adaptarse a este nuevo cuerpo, ¿no? A este nuevo espacio. Por eso es que tú ves que los adolescentes a veces andan como atropellados, como que se golpean con todo, que rompen todo, que tiran todo. Porque están reconociendo su espacio. Sí, muy verdad. Como medio torpe para caminar y todo. La pubertad sobre todo. Muy torpe porque están con un nuevo cuerpo cada día, ¿no? Qué bonito. Tienen que, es un trabajo tremendo el del adolescente, ¿no? Por eso se sienten tan solos y por eso es tan crítica la edad de la adolescencia. Porque además se encuentran con su nueva sexualidad, que ya no es la sexualidad infantil. Todas esas son pérdidas para ganar otras cosas, ¿no? Para ir avanzando en la vida. Pero como te digo, las pérdidas es necesario duelarlas, hacer el duelo. La vida entera es un trabajo. Sí, sí. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué bonito eso? Porque es simbólico. Por ejemplo, en la niñita, cuando pasan de su periodo de niña a puber. Porque hay un proceso. En la mujer se nota más, en el hombre no se nota. Entonces, cuando tiene su primera menstruación, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer, en vez de vivir tal vez un proceso de duelo, hacer una celebración porque llegó su primavera? Un ejemplo. Entonces, ¿verdad? Hay una celebración ahí. Y justo a veces coincide con su fiesta de 15 años. Bueno, ¿cómo se puede hacer algo simbólico para terminar con ese proceso? Hacerlo como un duelo y también comenzar un proceso nuevo con algo alegre. Generalmente, en nuestra cultura se celebran los 15 años, ¿no? Como algo especial. Que podría ser a los 2 o a los 19. Pero se ha, digamos, tomado la edad de los 15 años para celebrar esa entrada a esta nueva vida que es la adolescencia. Y tu pregunta era ¿cómo qué? Qué bonito es como tratar de inculcar esos procesos. Como no ver el duelo como algo doloroso. Sino que ver el duelo como el fin de una etapa. Y como el comienzo de otra cosa. No ver, tratar de no ver la muerte como el fin de algo. Sino que también como la continuación de la vida, por ejemplo. Hay culturas que trabajan así, ¿no? Es fuerte, sí. Porque un duelo uno lo ve inmediatamente como tristeza, como dolor. Y también tratar de verlo de esa manera. Es como cerrar un capítulo, pero de una manera bonita. Así como, por ejemplo, no sé. Yo recuerdo cuando chica, se me murió mi ardilla. Y trataban como de que no me diera cuenta. Y ese proceso, cuando se te muere una mascota, de poder despedirte de ella. O sea, de vivir ese proceso de despedida, de duelo. De sepultarlo. Y hacerle un, no sé, un homenaje a tu mascota. Y verlo como algo natural. Entonces, es como una preparación para todo lo que se nos viene en la vida. Porque vamos a tener que despedir, quizá, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y la vida nos prepara para todo lo que tenemos que enfrentar más adelante. Desde que cortamos nuestro cordón umbilical, como tú dices, estamos viviendo procesos de preparación. Así es. Y esa es la importancia de la ceremonia del duelo, ¿no? Sea como sea, como alegría o como tristeza. O como motivo de llanto. La importancia de hacer la ceremonia del duelo es la posibilidad de despedirse. Por eso es tan tremendo cuando no se te muere una persona, sino que la dejas de ver. Porque por alguna razón desapareció. Por alguna razón. Sí. Puede haberse... Bueno, hay muchas formas de desaparecer o que te hagan desaparecer, ¿no? Exacto. Cuando la persona no ve el cuerpo, cuando el doliente, digamos, cuando el deudo no ve el cuerpo de su... Es muy difícil de hacer el duelo. Esa persona está siempre esperando una llamada telefónica o el timbre que le toque en la puerta, ¿no? Y que aparezca ese ser querido. Exacto. Y tú me decías que esto de los 15 años, ¿no? Que lindo sería poder decir, dejas atrás la niñez y comenzar una nueva vida, ¿no? O la mascotita que se murió, que va a comenzar una nueva vida. No sé cómo te lo dijeron aquí. Pero, mira, para los que rodean, por ejemplo, al adolescente, para los adultos que rodean al adolescente que está cumpliendo los 15 años, que se están pidiendo de su niñez, y le hacen esa fiesta hermosa, con un traje hermoso, qué sé yo, pero el adolescente es un motivo de sufrimiento. Quizás ese día que le van a celebrar la fiesta lo vaya a pasar muy bien. Pero el adolescente es un ser sufriente. Por algo se llama el adolescente, porque adolecen. Adolecen. Adolecen de todo. Mira, la cara les está cambiando, se están poniendo como... Se van deformando cada día las manos más grandes. Espinillas. Espinillas. Pobre, sí. Sí, pues, sí. Sí, es verdad. Es fregada esa época. Es linda. Yo te recuerdo como la mejor época, Miriam, pero en el momento es difícil. La ves como algo linda y la extraña. Pero en el momento es dolorosísimo. Sí, porque los cambios hormonales también, que estás con tristeza, que estás angustiada, que andas con mal genio y no sabes por qué, qué te pasa. Que te enamoras, que no te enamoras, enamoras de la vida, enamoras de todo y después podías todo. Que reaccionas mal, que te retan porque reaccionas mal. Qué cosa más, al principio, sumamente vergonzante cuando se empiezan a insinuar los pechos, ¿no? Sí, porque... Y bueno, al principio es motivo de... hasta de vergüenza muchas veces, ¿no? Es muy difícil la etapa de la adolescencia. Pero en general, como te decía, las separaciones, el ir dejando atrás, eso es doloroso. Ahora, también, la mujer en la época de la menopausa, que es una etapa importante también de pérdida, ¿no? Sí, sí. Es una etapa de pérdida, porque pasas a otra etapa de la vida, ¿no? Donde tus hormonas van a funcionar diferente. Pero también, mes a mes, desde los 12 años hasta los 50 años, por ejemplo, ¿no? Que mes a mes fuiste sangrando por medio de la menstruación, siempre es una pérdida. Por eso que la mujer que está menstruando está de mal humor, está triste, o con un ánimo tan lágris, ¿no? Tan cambiante. Porque ha perdido la posibilidad ese mes de ser mamá. Exacto. Es decir, siempre se está sufriendo una pérdida. Siempre se está sufriendo una pérdida. Sí. Bueno, y ahí uno llega a la altura de la vida cuando se pierde la juventud. Y te miras al espejo y a la carita no está, lo sana, ¿no? Tenemos arruguitas. Es la piel más flácida. Entonces, bueno, toda la carne más flácida, ¿no? Entonces, son todas pérdidas y siempre hay motivo. Por eso, siempre hay motivo para duelar. Por eso es importante aprender a hacer los duelos. Y que no te los oculten. Exactamente. Si alguien se puede llorar porque se te murió tu mamita, bueno, mejor que llores en ese momento y que aprendas cómo se pierde, ¿no? Y saber que la vida es así, ¿no? Es importante porque generalmente a los niños les evitan el tema de cuando alguien muere y les impiden ir a despedirse de la persona. Ya sea el abuelito, la abuelita, porque puede ser tal vez muy fuerte para ellos la noticia. Pero es peor que no se despían, es peor que no vivan el proceso como corresponde. Y también cuando los hombres estamos en una sociedad muy machista y el hombre tiene todo el derecho a llorar esa pérdida, a demostrar su dolor, a aflorar esa tristeza, ya sea con lágrimas, con gritos. Igual que nosotras. Y a veces se oculta esa emoción, sobre todo en el hombre que... Se reprime. Claro, justamente se reprime la emoción. Y eso a veces puede llegar a causar, no sé, una angustia tan grande como una crisis, una crisis de angustia. ¿Puede llegar a ocurrir eso? Pero claro que sí, porque es como a presión, ¿no? La tapa, la tapa, la tapa, y la comprimes y la reprimes hasta que en algún momento eso salta por algún lado. Entonces, mejor no se puede encontrarse en la realidad. Así que, yo saco en conclusión de este tema de que acompañar a los niños, sobre todo, desde el momento que comienzan las mamás que están recién comenzando a educar, están aprendiendo a ser mamás porque uno nunca puede tener cinco hijos y nace un sexto y estás nuevamente aprendiendo a ser mamás porque cada hijo es distinto. Cada proceso es diferente. Entonces, acompañar al hijo en cada proceso, las abuelitas también, porque también vuelven a ser como mamás y a chochar con los nietos. A vivir ese proceso, a vivir ese momento de las pérdidas y a celebrar esas pérdidas enseñando, enseñando que es algo normal, algo natural y que hay un avance. Y para poder avanzar hay que perder. Para poder aprender hay que ir perdiendo, hay que ir dejando cosas atrás para poder aprender, ¿no? Es necesario duelar. Pero tú dijiste algo bien importante, que las mamás son diferentes con cada hijo. En cada hijo, cada vez que nace un hijo, pilla a la madre en una etapa diferente. Exacto. Entonces también, por eso los hermanos, que pueden ser diez hermanos y son todos distintos, porque todos tuvieron una mamá diferente, una mamá y un papá diferente. Son hijos de diferente mamá y de papá, aunque sean hermanos. Exacto. Exacto. Sí, es como la madre con diferentes estados. Exactamente, diferentes etapas de la vida. Exacto. Sí. Qué lindo el tema, es fuerte, a veces uno dice, ah, el tema, me imagino, como puede ser. Pero cuando uno profundiza estos temas, te das cuenta que siempre hay algo diferente y vas conociendo, vas aprendiendo y dices, en realidad, esto no me lo imaginaba que era tan así. Así es. Es bien interesante. Cuando nos planteamos este tema, nos preguntamos si sería, qué tipo de pérdida, qué tipo de angustia, de qué separación, si acaso será de separación de la pareja, y no, no es así, ¿no? La separación de cualquier separación, desde el momento que nacemos, empezamos a separarnos, a separarnos. Por lo tanto, ahí podemos concluir que todos estamos preparados para separarnos, ya sea una separación de pareja, una separación de nuestra familia, al cambiarnos de un lugar, de ciudad, por ejemplo, un cambio de oficina, de trabajo, un cambio de hábito, de vida, etc. Estamos todos preparados porque desde el momento que nosotros nacemos y cortamos nuestro cordón umbilical, ya estamos viviendo nuestra primera separación. Exactamente. Y nos vamos separando, como te digo, de todo. Nos vamos separando en el colegio, dejamos las primeras etapas, las preparatorias, dejamos la secundaria, después dejamos la universidad. Ese es otro punto importante. El día que termina, estudió 5, 7 años para poder recibirse. Se recibe, recibe el título y da un terror empezar a trabajar. Deja el estatus, digamos, de estudiante y pasa a ser ahora un profesional. Entonces, en ese momento también hay una tremenda pérdida porque dentro de la universidad has estado contenido por tus profesores, guiado por tus profesores, tienes a quién preguntarle y el día que te recibes, bueno, tienes que afrontar la vida solo como profesional que eres, con las herramientas que te han dado. Exacto. Claro, y ahí empiezas a escribir tu propia historia. El momento que ya sales de la casa, del hogar, yo creo que es un proceso súper fuerte cuando te das cuenta que ya no tienes la contención de los padres y que comienzas a escribir la historia personal. Cuando tus padres fallecen, quedas sola y pierdes tu historia real y comienzas a escribir la tuya desde cero. Y eso yo creo que es un tema sumamente fuerte que me gustaría que en algún momento lo pudiésemos conversar, cómo enfrentarse a ese tipo de duelo. Porque, claro, vamos pasando por duelos cada día. Todos los días hay un duelo. Desde el momento que nosotros llegamos la noche, al día siguiente hay un día nuevo que sale el sol y para llegar ese día hubo un duelo. Se perdió una noche, se perdió un día anterior. Entonces, eso lo sabemos y lo tenemos asumido. Pero hay otras cosas que uno no las quiere quizás asumir o no se quiere dar cuenta o trata de tapar el sol con un solo dedo. O como hablábamos anteriormente de esta mamá que no quería darse cuenta de que su hijo había abandonado el hogar porque ya sea que se hubiese casado o se hubiese ido a estudiar a otra ciudad. Y seguía colocando los platos en la mesa porque no quería asumir que ya no estaba, ¿verdad? Entonces nosotros a veces no queremos asumir que tenemos por ley natural a veces que nuestros padres se van a ir antes y a veces por situaciones X se van nuestros hijos antes que nosotros o gente más joven. Y a veces eso es súper doloroso. Ese debe ser el dolor más terrible, ¿no? Cierto. El dolor más terrible. Porque uno, quieras que no, mira, desde chiquito uno se imagina cuando empieza a tener noción de la muerte y te imaginas que tu mamá, tu papá un día se van a morir. Y eso es algo que no lo puedes concebir. Un día ocurre, ocurre que se mueran, ¿no? Seas adulta, seas joven. Pero algún día lo natural es que los padres se mueran antes que uno. Pero lo que a mí me parece que es, debe ser algo muy, tremendamente doloroso, muy difícil de sobrellevar, es perder un hijo, ¿no? Exacto. Un hijo se vaya antes que uno. Totalmente. Muy difícil. Maritza, estamos llegando, ya llegamos al final del programa. Y, bueno, quiero invitar a todas las personas que están escuchando, que están viendo, comentarles que el programa que ha grabado lo pueden ver por YouTube, por Instagram y también por nuestro Facebook. Y también escribirnos si quieren participar del programa, si quieren contar su historia, algún testimonio, o también compartir su profesión o su oficio. Nos escriben a administración arroba el centro punto CL. Y si quieren también escribirle a Maritza directamente, si quieren hacer alguna consulta, también pueden escribir a administración arroba el centro punto CL. Y se comunicarán directamente a través de nosotros con Maritza Barreto, que es nuestra psicoanalista del programa que va a estar una vez al mes con nosotros acá en De Corazón a Corazón. Y nuestro equipo De Corazón a Corazón siempre cariñosamente espera cada uno de sus cartitas para que estemos siempre en contacto y siempre son bienvenidos entonces a contar su testimonio. Maritza, gracias, como siempre. Muy bien, gracias a ustedes, como te digo, estoy dispuesta a contestar cualquier consulta. Y un saludo para el equipo De Corazón a Corazón y a toda la audiencia. Hasta pronto. Te agradecemos todo, que estés siempre con nosotros y con tus temas súper interesantes. Un besito grande. Nos vemos. Bien, chicos, si llegamos a este final de programa, de capítulo, bueno, es un tema súper interesante que nos llega a todos, la angustia de la separación. Bien, entonces nos estamos viendo el próximo jueves con otro tema. Por favor, escríbanos, escríbanos si quieres contar tu testimonio, si quieres contar tu historia, o si quieres comentar algo relacionado con el tema que escuchaste o que nos acompañaste este día de hoy o alguno pasado, nos escribes entonces a administración arroba el centro punto CL. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao. Este espacio es presentado por Clínica San Patricio. Diagnóstico ambulatorio para todos nuestros pacientes. Escríbenos a contacto arroba clínica san patricio punto CL. Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al más 569-5646-9076.